Vamos a esperar. Ustedes pidieron la emisión de Rajoy por tener que ir a declarar. ¿Van a pedir también la emisión de Sánchez por coherencia? Fíjate la diferencia, eh. Mariano Rajoy va como testigo a un juzgado y el PP sale condenado como trama criminal organizada para corromperse. Ahora lo que estamos es defendiendo la inocencia ante una trama de persecución política. Una diferencia radical. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo. El programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí amigos que somos soldados de Dios solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Miren ustedes Pachi López, esta gente miente más que habla. Le pregunta al señor Vito Quiles que por qué no va a dimitir Sánchez ya que pedía la dimisión del señor Rajoy cuando fue a testificar por el tema Gürtel. Y dice, no, no, es que el PP fue condenado por una trama criminal. No, 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 no. A ver, el PP no fue condenado en un momento por una trama criminal. El PP como institución no fue condenado. Eso para empezar. El único partido que ha sido condenado por financiación ilegal, o sea, si por una trama criminal ha sido el Partido Socialista. Y cío. Pero miente. Miente que algo queda. Ese es el lema. ¿Hasta qué punto miente? Pero ojo, que hoy es un día de esos buenos. O sea, ayer fue, ayer en la Moncloa el juez Peinado directamente abofoteó al sátrapa de la Moncloa. Pero es que hoy Puigdemont le ha vuelto a abofotear. Atención, no hay ley de extranjería. No hay ley. Ha perdido la votación de nuevo Pedro Sánchez. No va a haber presupuestos. De momento el tope de déficit, de gasto, el tope de gasto, al dicho Junts, que se cae. Y decía el 23 de julio, cuando pierde las elecciones Pedro Sánchez, que hace ya un año, cuando pierde las elecciones, que eran ellos muchos más. Muchos más que quién? Que el Partido Popular. No. Los comunistas y vosotros sois muchos más que el Partido Popular y vos. No. Le dijo el señor Feijóo, si yo hubiera querido, hubiera sido presidente. Claro que sí. Si Feijóo hubiera cedido a todo lo que pedía Puigdemont, seguramente que se entendería mejor que con Pedro Sánchez. Y es que Pedro Sánchez, amigos, el día 23 de julio de 2023 inició una carrera hacia ningún lado donde para permanecer en el poder pretendió vender a España y de hecho la ha vendido. Pretendió destrozar el Estado de Derecho y lo ha hecho. Pero ojo, está solo en el Congreso. Y esta legislatura, luego lo veremos, esta legislatura está más muerta que viva. no gana ni una votación en el Congreso. Está perdiendo prácticamente el 90% de las votaciones en el Congreso. No tiene presupuestos y los presupuestos de 2025 tampoco. Porque el tope de gasto se ha cogido y se ha votado en contra. Sánchez, ¿quién son más? Sois más que quién. Que nada. Porque la única forma de que te vote Junts es vendiendo lo poco que queda de España. Por lo tanto, no es que seas más. Lo que eres más malvado y más traidor y eres capaz de vender cualquier cosa con tal de permanecer en Moncloa. Hoy, amigos, la verdad que ha sido un día de guerras. Estamos de guerras, de guerras. Ojo, que el juez peinado, lo hemos dicho antes, está cumpliendo la ley, está siguiendo la ley de juiciamiento criminal y si Begoña Gómez no habla, pues tendrán que hablar los testigos de las reuniones entre Begoña Gómez, Barrabés, de la Rocha, Sánchez y el peluquero. Y claro, Sánchez, según la ley, está obligado a hablar. Es verdad que la ley de juiciamiento criminal dice que no está obligado a hablar en contra de su mujer cuando esto le perjudique. Pero que yo sepa, Barrabés no es su mujer. El rector de la Complutense no es su mujer. Y ojo, que es que lo que está hablando el juez es que hay un tráfico de influencias encadenado. Y vamos a ver cómo va ese tráfico de influencias encadenado. Por un lado, llaman al rector de la Complutense le dicen a ver Goyache que mi mujer no tiene el único título que tiene es una etiqueta ni del mono pero quiero que tenga una cátedra. Goyache llama al vicerrector y a los 30 minutos ya hay cátedra para Begoña Gómez para desde allí crear una estructura de manejos que luego el juez tendrá que determinar las ilegalidades que ha realizado. Tráfico de influencias hombre, si le está diciendo al presidente de gobierno al rector que quiere una cátedra para su mujer que no cumple ni los requisitos de ni siquiera estar directamente ser licenciada pues Blanco y en botella a ver Bolaños Bolaños ya sé que te falta el oxígeno ya sé que cuando cuando llegaste a este mundo te dio te faltaron pues un un poco de oxígeno no te llegó al cerebro y te has quedado así es verdad pero que hay caso perfecto que hay caso luego hablan de Barrabés Barrabés que es el que le prepara la cátedra ojo a Begoña Gómez el que le pone los profesores el que le financia su máster y el que luego recibe pues su bueno su recompensa un contrato de 20 millones gracias a que Begoña Gómez hace unas recomendaciones por ciertos ilícitas recomendaciones que no decían los pliegos y unos contratos que se dieron a Barrabés con un bueno con un funcionario que acto de una forma bastante subjetiva y bastante presuntamente delicada que no hay caso sigamos con el caso cuando esta señora ya hace el máster pues se tiene una relación con va a hacer un software donde está Indra Telefónica Google le hacen la mitad del software la otra mitad el dinero lo pone la computense y que es lo que hace esta señora quedarse con el software apropiación y divida pero ojo que también estamos hablando de que firmó contratos que sería usurpación de funciones cuando no lo tiene que hacer y tiene multitud de delitos y todavía dicen que no hay caso vamos a escuchar el siguiente vídeo amigos de como pues el abogado de Begoña ha impugnado de que Pedro Sánchez no tenga que ser testigo es algún inaudito la fiscalía que es una vergüenza es una aberración a ver cuando las acusaciones populares directamente impugnan a ese fiscal porque ese fiscal es un señor que está presuntamente cometiendo un delito de prevaricación a no cumplir sus funciones vamos a escuchar el vídeo que a continuación nos cuenta todo la defensa de Begoña Gómez esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez ha recurrido ya a la decisión del juez que la investiga de tomar declaración como testigo a Sánchez en la Moncloa en un escrito su abogado el ex ministro socialista Antonio Camacho ha detallado que la diligencia del titular del juez peinado carece de sentido ya que según explica no existe el más mínimo indicio que justifique esta citación más allá de según asegura la voluntad del magistrado esta decisión llega después de que este lunes se anunciase la citación del presidente del gobierno para el próximo 30 de julio y menos de una semana después de que su esposa Begoña Gómez acudiese a los juzgados de Plaza Castilla donde se acogió a su derecho a no declarar ¿ustedes están viendo esta gentuza esta panda de cuatreros diciendo acusando atacando al juez en vez de dar explicaciones de la corrupción que directamente les está aplastando de la corrupción que corre por las cuatro calles de Ferraz atacando al juez llamando de prevaricador que no tiene sentido a ver ¿cómo que no tiene sentido? señores y señoras ¿cómo que no tiene sentido? a ver Begoña Gómez consigue la cátedra gracias a su marido Begoña Gómez recomienda los contratos de Barrabés que por cierto luego es su marido el que da el dinero o deja de darlo Begoña Gómez utilizaba a una asesora de Pedro Sánchez para todo el tema de la cátedra y esa es la primera pregunta que tiene que responder Pedro Sánchez porque una persona que pagamos todos los españoles era la empleada gratuita de Begoña Gómez señor Sánchez pregunta del millón porque ustedes tienen una cátedra y tendrán que contratar las personas que tengan que contratar pero no Pedro Sánchez le ponía asesores de él al servicio de Begoña Gómez fíjense si tiene que responder y sobre todo tiene que responder señor Sánchez usted dijo al señor Goyache que había que darle una cátedra a su mujer aunque solo tuviera como título una etiqueta de Anís el Mono pregunta el millón que está que está justificado justificadísimo es más es más está tan justificado que ojo Pedro Sánchez podría salir imputado de esa testificada por eso están que rabian por eso están que rabian esta gente y es que amigos lo único que les queda es el insulto lanzar las mentiras el fango enguarrinar el terreno de juego solo le queda eso para engañar a la puñe en pública y luego su bruneta mediática pues mentir mentir no hay caso no hay caso no hay caso se utilizan esa maniobra totalitaria de decir una mentira un millón de veces que no hay caso pues claro que hay caso por eso no quiere declarar Pedro Sánchez si no tuviera problemas declararía como declararon todos los presidentes de gobierno él no quiere declarar porque amigos de esa declaración puede salir imputado y ese es el pánico que tienen ¿por qué Begoña Gómez no declaró? ¿por qué? no dicen que es inocente cuando uno es inocente declara ustedes le imputan le preguntan van ante el juez le preguntan y ya está el juez toma nota y si ves que es inocente le suelta no, no, no declaro porque quien calla hago oculta quien calla otorga y este señor ¿por qué no quiere declarar? ¿por qué se va en frente a la juez? pues precisamente por eso y ojo que la señora Ayuso le ha dado un rapapolvo y es la única que está hablando claro es que es todo el gobierno todas las estructuras de Estado contra el juez peinado es David contra Goliat aguantará el juez peinado a los cuatreros de Ferraz vamos a escuchar a la señora Ayuso con respecto a la situación judicial la Mucloa yo creo que entra en la normalidad en un proceso judicial puesto que Sánchez no ha dado explicaciones en todo este tiempo de nada de ningún tipo es más cada vez que se la ha preguntado directamente solamente han insultado ustedes se imaginan que estamos hablando si estuviéramos hablando de José María Aznar y de Ana Botella vamos a imaginarlo al revés todo el mundo pediría explicaciones y estos tendrían que ir ante la justicia bueno dar cuentas y ya está yo creo que tiene que tratarse con la mayor normalidad como pasa con cualquier ciudadano de los que estamos aquí yo creo que lo que está pasando en la España de Sánchez es grave porque dependiendo de quién es el investigado y dependiendo de quién es el juez tiene o no presunción de veracidad y esto es gravísimo y también me parece que sin audito el ataque de un gobierno y de todas las administraciones contra un juez empezando por el ministro de justicia a mí me parece intolerable e insisto si fueran otros casos el juez sería totalmente respetado yo creo que es lo normal en un estado de derecho y respetar el poder judicial y dejar de trabajar y ahora que se está renovando el consejo general las asociaciones de la magistratura de los jueces digo yo que tendrán algo que decir al respecto déjenos trabajar es que es inaudito amigos es inaudito como esta gente está atacando al juez peinado es inaudito es inaudito es algo increíble lo que está pasando en la España actual el juez peinado atacando siendo atacado por el gobierno y ojo y ojo esto es muy importante atención lo que dice la ministra de igualdad defendiendo a la directora de las mujeres de la casa de las mujeres esa que iba creando puntos morados y poniéndose morada déjala quiero decir que no voy a hacer leña del árbol caído me parece que ha sido una trabajadora estupenda una buena colaboradora en estos meses que hemos tenido oportunidad de trabajar juntas y yo le agradezco el esfuerzo y también le agradezco su sinceridad a la hora de exponer bueno pues su situación y que ha sido también de acuerdo con ella el dejar esa responsabilidad así que creo que bueno es una trabajadora estupenda y ahora espero que tenga una estupenda salida una salida lo más digna posible y defienda su honorabilidad como sé que va a hacer ahí tenemos a los socialistas amigos les da lo mismo o sea está la corrupción está sobre estas señores el instituto de la mujer por hacer cosas que no se deben dan lo mismo los defienden a los suyos a muerte hasta el punto de que uno de los responsables del mayor caso de corrupción de la historia de Europa el señor Chávez el otro día saliendo como una sabandija salvaje criticando a los que decían que era un corrupto pues hombre usted ha sido condenado por el tribunal supremo el mayor órgano jurisdiccional que hay en España y si le ha quitado delitos ha sido de forma fraudulenta o presuntamente fraudulenta al tribunal constitucional pero estos los da lo mismo es que no se puede hacer una democracia cuando se tiene al principal partido de la izquierda fuera de la ley no se puede la democracia es el imperio de la ley y estos señores la ley no la respetan por eso están haciendo que la democracia esté saltando por los aires pero hoy amigos tenemos un super programa con nosotros estarán los mejores con nosotros van a estar el señor Javier Negre también estará el señor José Antonio Vera junto al señor José Antonio Vera tendremos al señor Luis Lozada el doctor Jara Arancha Cabello también está con todos nosotros desde Barcelona Sergi Fidalgo y como no hoy un programa amigos que no se lo pueden perder recordarles donde nos pueden ver TTT de Madrid de Guadalajara también nos pueden seguir en Galicia en Aragón Valencia Murcia Sevilla Islas Canarias nos pueden seguir también amigos a través de las aplicaciones en móviles en tablets en televisores inteligentes que si no tiene un televisor inteligente comprese un Fai TV Stick compatible con Amazon Google o Xiaomi recordarles que nos pueden seguir desde los Estados Unidos de América a través de la plataforma Roku y ya saben que desde el 1 de marzo ya estamos en Hispanaamérica por medio de nuestra televisión hermana TV Libertad nos pueden seguir en las cableras desde la Patagonia hasta los Grandes Lagos en redes sociales Facebook Twitter y Youtube desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros y vamos a decirles que pueden mandar su mensaje de Whatsapp al teléfono que sale en pantalla al teléfono que sale en pantalla si lo ponen el 669 728673 y vamos a empezar amigos vamos a empezar porque Sánchez está celebrando su año horrible el mes de julio para Pedro Sánchez es horrible las noticias cada día son terribles para Pedro Sánchez desde que su mujer está imputada desde que Barrabés está imputado desde que el rector de la computación está imputado desde que tiene que ir a testificar desde que no ha aprobado la ley de extranjería desde que el techo de gasto no se ha aprobado y no se van a aprobar los presupuestos es que es terrible lo que está pasando con Sánchez porque ojo está a un paso de que se le acabe la legislatura y es que los de Jun están dispuestos a tumbar las cuentas y a dinamitar la línea de flotación a un día de que Sánchez pactara con Esquerra Republicana que ella fuera nombrado presidente de la Generalidad atención que Jun no va a dejar que ella sea presidente de la Generalidad y Jun quiere nuevas elecciones que se hagan en octubre y si Sánchez quiere ese pacto con Esquerra Republicana pues tendremos elecciones también generales en octubre porque Jun dará por rotas las negociaciones Jun no es nadie si no está en el gobierno de la Generalidad y lo que no van a permitir es que en Cataluña esté el traidor de Illa y ha dicho basta y de nuevo acaba de lanzar todos sus misiles a la línea de flotación de Pedro Sánchez un Pedro Sánchez amigos que se tambalea un barco que va a la zozobra un barco que no tiene ya destino fijo y que único que le queda son los insultos las mentiras contra lo que se le viene encima porque atención amigos es que dicen ¿por qué Sánchez tiene que testificar ante juez? pues vamos a explicarle de nuevo a todos ustedes lo que es el delito de tráfico de influencias dice implica la capacidad de influir en un funcionario o autoridad política a través del prevalimiento con el fin de conseguir un beneficio económico a través de una resolución a ver Sanchinflas a ver Falconetti no ha habido reuniones con Barrabés Barrabés no era el amiguete de tu mujer el que le monta la cátedra le pone los profesores y luego no ha habido contratos que se le han dado a Barrabés con recomendación de tu mujer es que es blanco y botella si es que el tráfico de influencia póngase ustedes si muchas veces no se puede hacer un regalo de una botella de vino a un concejal y ahora vienen estos que les han dado millones y dicen ¿por qué tiene que ir Sánchez? no, no pero si eso se está inventando el juez si es que es una prevaricación masiva una prevaricación masiva perdón un tráfico de influencia masivo lo que está viendo pero ojo que los socialistas aunque están a punto de caer amigos porque esto es inviable esto es en un país normal ya habría caído el gobierno hace meses ya no porque vayan a ser juzgados o puedan terminar la cárcel sino por las responsabilidades políticas cuando decimos jaque mate a Sánchez es que es jaque mate lo que pasa es que esta gente totalitaria pues los principios democráticos se los pasa por el arco de triunfo pero atención esta noticia que Sánchez se plantea echar un pulso al juez y no declarar y ojo que las informaciones que están llegando es que el sátrapa de la Moncloa está diciendo abiertamente que no va a declarar ante el juez peinado es verdad que si declara puede terminar imputado porque hay tantas preguntas que tienen que responder y todas esas preguntas que Sánchez tiene que responder le implican directamente a él que puede echar un pulso al juez peinado se van a basar en que él tiene derecho a no responder en caso que perjudique a su mujer me parece correcto lo dice la ley pero la ley no dice que no declare sobre Barrabés Boyache sobre la asesora Sánchez la que puso a su mujer pagándola el resto con este dinero porque el señor Sánchez no se astuvo está en el consejo de ministros cuando se hizo el rescate de Europa cuando esa empresa era una empresa que patrocinaba los chiringuitos de su mujer y ojo que es que lo que está claro amigos es que el Máster es el centro de la presunta corrupción de Begoña Gómez porque una vez que entra Begoña Gómez con el Máster empiezan a contratar más viajes con Europa una vez que Begoña empieza con el Máster lo empieza a utilizar para conseguir fondos para terceros y a partir de ahí empieza su subida con Bacalúa y el África Center y los negocios turbos con la Organización Mundial de Turismo y sus reuniones con el hermano de Sánchez en San Petersburgo etcétera 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 y todavía ¿por qué tiene que declarar Pedro Sánchez? pero ojo que Sánchez se va a poner chulo muy chulo le está intentando tiene una doble estrategia por un lado poner al juez peinado contra las cuerdas ojo es la clave de este caso si el juez peinado aguanta hay material jurídico para que esta gente vaya para adelante pero Sánchez va a intentar lanzarle un órgano un órgano y es no declarar en absoluto para que el juez peinado no le quede más remedio que el impute y ahí lanzarán todas sus sordas ahí lanzarán todas sus mentiras e intentarán acusarle de prevaricación atención amigos esa es la estrategia de esta gente decían que no le importaba dar explicaciones ante el juez no, no, no no puede dar explicaciones Sánchez no puede dar explicaciones ante el juez porque va a prisión amigos porque va a ser imputado y esa es la realidad por eso están haciendo todo lo posible para que no declare porque ahí Sánchez no puede mentir y si miente estaría cometiendo un delito por lo tanto está acogido por determinadas partes y en definitiva amigos recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Pues amigos vamos a continuar porque la noticia que nos llega del Congreso es una buena noticia ya se la hemos adelantado dice que Puigdemont tumba las cuentas de Sánchez para el 2025 y anula el techo de gasto y compromete la legislatura la verdad que la legislatura está muerta sin presupuesto no ha habido presupuesto en el 2024 sino en el 2025 y además Puigdemont no está dispuesto a que ella pacte con la guerra republicana a ver si se entera Sánchez a ver si se entera y es que claro Sánchez no es nada no es nadie porque depende de todos estos partidos minúsculos partidos extorsionadores que bueno los ha tenido su apoyo gracias a que ha venido media España pero si no lo que demuestra es que no manda Sánchez manda Puigdemont tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Lozada buenas noches ¿cómo está? Hola Jesús Ángel ¿qué tal? muy buenas noches hoy la verdad que llevamos dos días que podemos darnos con un canto en la frente en el sentido de que Sánchez tiene que testificar y hoy Jun le tumba las cuentas directamente diciendo no al techo de gasto la legislatura está comprometida va a continuar esta legislatura sin presupuestos o Sánchez se sacará alguna carta de la manga A ver la legislatura está muerta de facto la legislatura no ha legislado eso significa que está muerta no se aprobaron presupuestos en el 24 probablemente tampoco se van a aprobar en el 25 hay que recordar que Sánchez en su momento dijo que si un presidente no era capaz de aprobar presupuestos que es lo más básico lo que tiene que hacer es renunciar y repartir cartas de nuevo volver a convocar a elecciones entonces yo creo que la legislatura de facto está muerta otra cosa es que el presidente quiere aguantar en Moncloa ¿para qué? mientras está en Moncloa tiene impunidad esa es la única estrategia esa es la única garantía porque él ha optado por una legislatura de círculos cuadrados del doble santo mortal que significa que necesita todos los votos de Junts todos los votos de Esquerra y todos los votos de Bildu nadie puede ponerse enfermo para aprobar cualquier cosa y claro poner de acuerdo a Esquerra Republicana y Junts es prácticamente imposible entonces ¿cómo se hace ese círculo cuadrado? no se hace que es lo que ha ocurrido hoy entonces ¿qué ha decidido Puigdemont? elevar la temperatura de la negociación porque en paralelo a lo que estaba ocurriendo en el Congreso de los Diputados hay una conversación y hay una negociación en Cataluña donde el Partido Socialista de Cataluña con la Esquerra Republicana están ultimando los acuerdos para la investidura de Illa y pues de bueno lo ha dicho clarísimo si usted lo que quiere es investir a Illa con nosotros no cuente ni en Cataluña ni en España punto final ese es el mensaje que se está lanzando hoy ¿qué significa eso? que si hay una marcha atrás en Cataluña es posible que también haya una marcha atrás en el Congreso de los Diputados veremos a ver qué es lo que ocurre mañana yo creo que es muy difícil que haya una investidura de Illa honestamente creo que lo más probable es que haya repetición electoral en Cataluña y que sigamos trampeando que al fin y al cabo es lo que llevamos haciendo durante toda esta legislatura tram 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 pero ley es cero presupuesto es cero lo que hay es un escándalo permanente y cada vez más grave y entonces a alguien le vale la pena gobernar en esas condiciones yo creo que a nadie ¿por qué a Sánchez si le interesa y si le vale la pena mantenerse en la Moncloa? porque es el único salvavidas que tiene para evitar las contingencias que tiene encima la mesa bueno la noticia esta hace un resumen de todo dice el año horrible de Sánchez dice su entorno imputado a la amnistía fallida sin presupuestos y los socios en alerta lógicamente es el peor año del gobierno de Sánchez que como muy bien dice tiene que declarar Pedro Sánchez ante el juez Peinado dicen que no va a declarar pero que claro es que si Sánchez declara y dice la verdad podría salir imputado de ese testimonio con todo lo que tiene que señalar y si dice mentira y si dice mentira que es lo que acostumbra a la ciudadanía entonces podría incurrir en perjurio o sea que las situaciones de perder perder siempre podría acogerse entonces a ese artículo que dice que si se afecta al cónyuge puede ascenderse de declarar pero es que en nuestra casa con Barrabés ni tampoco con el rector de la Complutense y los dos están imputados luego esas preguntas si tiene obligación de responderlas si la respuesta es el silencio ese silencio también es interpretable así que yo creo que lo que va a ocurrir el día 30 me parece apasionante lo que me preocupa mucho es el acoso que está recibiendo el juez y la ausencia de protección por parte en general del Consejo General del Poder Judicial y de las asociaciones judiciales es que se le ha llamado criminal se le ha acusado de prevaricador se le ha amenazado con presentarlo en la querella y las asociaciones judiciales no tienen nada que decir para defender la independencia del Poder Judicial y el Consejo General del Poder Judicial tampoco tiene nada que decir ante el acoso que está sufriendo un miembro de la carrera a mí me parece es prácticamente preocupante porque da la sensación de que todo el mundo está mirando a ver qué pasa y si lo matan políticamente me refiero si lo matan pues miran para otro lado y ya está y aquí lo que nos estamos jugando es el Estado de Derecho nada más y nada menos que el Estado de Derecho que está en manos de un señor que se llama Juez Peinado que ha decidido aplicar el Estado de Derecho así de sencillo entonces que el acoso que está recibiendo me parece especialmente preocupante pero más preocupante que no solo que el gobierno le acose que me parece gravísimo sino que no tenga defensa es una auténtica vergüenza lo del Consejo General del Poder Judicial que no está defendiendo al señor Peinado que está haciendo pues una labor excepcional señor Luis Lozada muchísimas gracias y recordar a toda la gente que nos está viendo que pueden seguir su programa con España Vueltas todos los domingos a las 22 horas con Luis Lozada el domingo el domingo además va a ser pocos días antes del día 30 así que va a ser espectacular espectacular además con nuevas seguro que muchas exclusivas un fuerte abrazo don Luis un abrazo y vamos a seguir amigos vamos a seguir porque efectivamente o sea lo que está pasando con el juez Peinado el ataque que está recibiendo de las hordas de las hordas socialistas es algo indecente inaudito y no vemos respuesta de nadie hemos visto a señora Ayuso y poco más vamos a seguir y vamos a presentar al señor Vera buenas noches don José Antonio ¿cómo está usted? Buenas noches don Jesús bueno siguiendo un poco lo que decía el señor Lozada lo del ministro de justicia el señor Bolaños atacando a un juez vamos no se lo hemos visto ni a Esquerra Republicana ni a Bildu ni a nadie es un odio un ataque furibundo contra un señor que está cumpliendo con el Estado de Derecho cosa que no le gusta al socialismo que ellos y el Estado de Derecho pues son como el aceite y el agua que no se pueden juntar no, claro está cumpliendo con su obligación tú recibes una denuncia y lo mínimo que tienes que hacer es ver si efectivamente hay fondo o no hay fondo y si ves que hay cosas que bueno había algunas cosas que no tenían ningún recorrido y las apartó y hay otras que las tiene que investigar eso quiere decir que el asunto lo va a llevar a juicio oral no quiere decir nada tiene pinta de que puede que sí tiene pinta de que puede que sí bastantes datos hay pero podría ser que después de una instrucción a la que tiene obligación él está obligado a instruir a investigar ¿por qué? pues porque su tarea entonces claro ¿cuál es el pecado? pues que está haciendo una investigación a la esposa nada menos que al presidente del gobierno que es el poder político es que el presidente del gobierno él considera y bueno lo ha demostrado que él manda no solamente en el poder ejecutivo sino que también le dice al rey lo que tiene que hacer bueno pues al fin y al cabo esto es lo que dice la constitución sobre el papel de la corona el gobierno es el que generalmente le dice a la corona por donde tienen que ir las cosas los discursos etcétera sino que manda en el parlamento relativamente porque ya habíamos visto que se ha pegado dos trastazos importantes y quiere mandar en el poder judicial entonces quiere mandar ahora claro que venga un juez aquí un juez de la plaza de Castilla de estos de primera instancia pero es que lo bueno y que quiera tomarle declaración a él que le va a preguntar la justicia cuando se pone por delante oiga esto no es cualquier cosa le trata usted de usted y le va a preguntar y le van a grabar en vídeo dice ¿por qué le tienen que grabar en vídeo porque es un ciudadano normal y corriente porque lo dice la ley porque lo dice la ley pero usted se imagina decía Sánchez que él iba a dar explicaciones ante si tenía que ir a los tribunales si iba a dar explicaciones no ha dado ni en el congreso ni ante la opinión pública ahora no quiere declarar su mujer decía que iba a dar explicaciones no ha dado ninguna explicación tampoco quiere declarar si tan inocente es bueno es que esto es tan sencillo como el juez te imputa vas a declarar el juez no ve nada y te vas si tú tienes todo claro vas con la verdad por delante y por tanto se lo vas a explicar bien al juez y se lo vas a explicar también que el juez va a llegar a la conclusión de que efectivamente no hay nada ahora cuando no quieres declarar nada no quieres decir nada solo quieres tapar y decir que la culpa es de los demás desde el fango y desde la ultraderecha y no sé cuántos caramba pues aquí ya esto empieza a oler un poco regular tirando a bastante mal y bueno pues no sé es que tiene la oportunidad tiene una oportunidad estupenda de demostrarle al juez que todo lo que está diciendo efectivamente es fango inventos y tal no hay nada más que explicarlo y explicarlo bien ahora cuando no lo quiera hacer ¿por qué? ¿el sabrá? vamos a hacer una suposición el señor Peinado le pregunta a Pedro Sánchez usted le dijo al señor Goyache al rector de la Complutense que le hiciera una cátedra ad hoc a su esposa la señora Begoña Gómez esa pregunta se podría hacer perfectamente porque se la hace al señor Goyache que según la ley podría declarar contra él claro ahí tiene que decir la verdad porque ya el vicerrector ya ha dicho que Goyache le llame porque tiene que hacer una cátedra a Begoña Gómez porque eso lo ha dicho Pedro Sánchez esa es la declaración del vicerrector ahí claro lo que responde a Sánchez eso es un delito de tráfico de influencias totalmente claro aquí puede ocurrir una cosa que es que efectivamente el vicerrector ha dicho una cosa Goyache dice otra Sánchez dice otra cada uno puede decir lo que quiera bueno y habrá que llegar a una conclusión porque las verdades como siempre se ha dicho tienen las patas muy cortas y las mentiras y al final resulta que efectivamente se terminan viendo es decir cuando hay una contradicción y otra y otra y aquí evidentemente tiene todo el sentido lo que ha dicho el vicerrector es decir esto es una cosa que de Moncloa pues le ha dicho al rector y el rector ha querido quedar bien porque hombre es el presidente del gobierno y mejor quedar bien con él y lo han montado pues porque efectivamente venía de arriba y esta es la cuestión es lo que no quieren reconocer y por eso ni declara Begoña Gómez ni declara ni va a declarar pienso igual declara y toda la declaración suya es bueno no respondo a esto porque esto es una denuncia falsa de la ultraderecha no sabe todo este tipo de planteamientos esos son los propios tiene que decir la verdad no es imputado claro bueno si pero la verdad usted sabe que usted cree que Sánchez va a decir la verdad en algún momento usted disculpe por decir que Sánchez no tiene la obligación de decir la verdad pero bueno esto es si tú tienes una conciencia de que la verdad de él es voluble o sea un día es la verdad una cosa y al día siguiente la contraria por tanto chico pues no sé dirá lo que le parezca le voy a hacer otra supuesta pregunta supuesta supuesta pregunta que puede hacer el señor Peinado que yo le doy ideas o la acusación claro por qué puso digamos de asesora de Begoña Gómez a la señora Sánchez por cierto que era una asesora pagada de Sánchez pagada por todos los españoles por qué la puso digamos de ayudante de Begoña Gómez para el máster cuando esa señora tenía otras funciones y se le pagaba otras funciones y lógicamente es como si usted trabaja en la razón y tiene una secretaria y se la pone a trabajar a su secretaria en una empresa de su mujer lógicamente bueno él dirá que no que en realidad trabajaba para Moncloa lo que pasa es que alguna vez le preguntó pasaba por allí y le preguntó su opinión y a ver que todo esto hay muchas maneras de vestirlo es decir es bastante impresentable no puedes tener una persona de Moncloa que le esté asesorando ni en una reunión de estas a las que asistió Sánchez con Begoña el estilista que lo del estilista nunca sale por cierto declaró Barrabés que había un estilista y nos gustaría saber quién era el estilista y qué hacía allí el estilista porque esto es una cosa de estilista bueno y luego iba de la rocha porque el estilista huele a testaferro no sabemos yo no huelo a nada huele a testaferro dice y esto del estilista que es y luego estaba en algunas reuniones porque también así lo han declarado estaba el señor de la rocha que es el responsable máximo de la oficina económica de Moncloa dices y esto para qué ¿no? había que decirle de los fondos next generation claro había que decirle a lo mejor a Barrabés bueno son especulaciones alguien puede especular y decir no había que decirle a Barrabés mira tienes que ir por este camino en vez de por este porque por este te lo lleva seguro esto es una especulación pero claro si el señor Sánchez o el de la rocha o Begoña dicen no estaba allí por otra circunstancia y es creíble bueno pues igual resulta que es creíble y es verdad cuando no dan ninguna explicación y Barrabés dice no allí estaba un estilista que no sabemos estilista este que hace allí un estilista nadie ni han dicho el nombre siquiera pero estaba allí y luego de la rocha en una o dos o tres ocasiones que es una cosa también porque tiene que ir una reunión con un empresario porque si fuera con una legión de empresarios no no es con un señor empresarios que luego resulta que es patrocinador de la cátedra entre comillas lo de la cátedra porque esto de la cátedra también llamarle cátedra a esto que montó Begoña Gómez pues también es un poco exagerado pero bueno fue el rector el responsable de darle la cátedra sin tener ninguna cátedra sin ser catedrática sin ser licenciada y sin nada por el estilo entonces bueno pues estamos en lo de siempre que cuando no tienes explicaciones lo mejor es matar al mensajero y en este caso al juez que es el objetivo primordial el objetivo del gobierno del partido socialista es el juez literalmente empezaron que si era todo fango que si era el otro a la derecha pero claro cuando las pruebas cada día son tan contundentes lo único que le falta es ir a por el juez que desde aquí tiene todo nuestro apoyo por hacer las cosas como marca la ley pero atención que hay otro organismo en este caso la acusación pública la fiscalía que es lamentable que habría que pedir la recusación de esa fiscalía por parte de los abogados de la acusación eso se lo dejo ya como deberes a todos ustedes porque es vergonzoso dice la noticia que la fiscalía rechaza que Pedro Sánchez testifique que se espera que declare sobre la actividad atribuida a su esposa dice la pregunta pues hombre es que la fiscalía lo que no puede actuar que es la que tiene que acusar a Begoña Gómez con todos los indicios que hay está siendo el abogado del otro abogado defensor de Begoña Gómez si efectivamente bueno es lo que estamos viendo es que el señor Sánchez lo que está haciendo lo que ha hecho y con las fiscalías ya hace mucho tiempo es que está ocupando todas las instituciones a ver la fiscalía siempre ha dependido del gobierno lo que pasa es que ahora lo es de una forma que es excesiva desde todo punto de vista porque como mínimo en la mayor parte de las ocasiones de los gobiernos que hemos tenido durante la transición y durante la democracia la fiscalía pues efectivamente dependía del gobierno pero tenía una cierta autonomía y efectivamente en algunos casos pues era autónoma aquí lo que se ve es que siempre está condicionada y está alineada permanentemente con el gobierno y en este asunto oiga es que cuando resulta que se produce el procesamiento o la investigación de inmediato es que yo creo no les dio tiempo ni a leer el auto del juez de inmediato sacaron un planteamiento según el cual este asunto había que archivarlo porque no había nada ahí dentro y recurrió a la audiencia provincial efectivamente es inaudito y ahora lo van a hacer también porque en estas están y probablemente el tema del testigo porque tampoco quieren que de ninguna manera Sánchez testifique que probablemente el día 30 no va a testificar no va a testificar pues el día 30 del consejo de ministros entonces dirán hay consejo de ministros es más importante que una declaración ante un juez de aquí de quinta ¿no? van a decir entonces consejo de ministros es una cosa importantísima y entonces porque ellos lo que quieren es dilatar quieren dilatar lo que lo van a querer llevar a la audiencia para que a ver porque a lo mejor la audiencia dice pues no hay motivo o si la audiencia de momento pues se está comportando con bastante autonomía como es un órgano judicial ¿no? con bastante autonomía con bastante profesionalidad y si ve cosas que son procedentes yo supongo que lo mantendrán y si no no pero bueno ellos quieren llevarlo a la audiencia retrasarlo y luego que es la batalla de Camacho que es un abogado pues fino que es lo que está haciendo todo el rato es decir se están vulnerando las garantías del derecho de defensa esto es un procedimiento que está desde el principio se están vulnerando derechos fundamentales pues para que cuando haya que llevarlo si es que en un momento determinado se produce una condena que podría ocurrir lo llevan al constitucional y santas pascuas todo solventado pues vamos a vamos a continuar porque atención Moncloa y el PSOE se lanzan contra el juez pero descartan por ahora frenarle por o demandarle por prevaricación esta es la pregunta de millón esto es el colmo o sea que un gobierno que tiene el presidente tiene a la mujer como decía el señor Millet tiene esa calaña que tiene a la mujer corrupta que tiene a la hermano también imputado que el señor Peinado está siendo exquisito incluso le está dando privilegios a la señora Gómez pero hemos visto a la hora de declarar etcétera etcétera que por ejemplo el señor Rajoy fue a declarar los juzgados no el juez va directamente a Moncloa a que declara este señor o sea está siendo exquisito en el procedimiento que se estén incluso pensando en ponerle una querella por prevaricación cuando si hay una querella por prevaricación tendría que ser contra el fiscal por no actuar por lo que se está pagando y por tomar decisiones a sabienda que son decisiones que van en contra de la ley si bueno yo creo que lo que quieren es atemorizar al juez porque claro que te pongan una perella en principio es bastante difícil que una querella contra este juez contra este y contra cualquiera que está haciendo pues el trabajo propio de investigación de un juez en el ámbito en el que están ellos en el que está este juez es muy difícil que eso prospere pero en cualquier caso ellos lo sueltan porque lo que quieren es atemorizarle que dices caramba si te aceptan la querella por prevaricación imagínate que eres condenado resulta que te quedas un sueldo porque eres apartado de la carrera profesional y te quedas sin sueldo entonces no es una tarea menor y es evidente y es evidente las cosas tienen que ser así es decir claro que sí los jueces también tienen que estar sometidos al imperio de la ley y el tribunal constitucional porque aquí todos el señor el juez peinado está sometido al imperio de la ley y si le ponen una demanda de prevaricación y le aceptan pues habrá un procedimiento de investigación y de juicio aquí sabe usted los únicos que en este momento están al margen de la ley porque no hay ninguna ley por encima de ellos y no hay ningún tribunal por encima de ellos los vocales del tribunal constitucional que son los que por ejemplo están poniendo en la calle a todos los condenados o a la mayor parte de los condenados de los ERE y eso también es injusto yo digo lo que se hace contrapeinado es para atemorizarle es importante decir que por supuesto los jueces tienen que estar sometidos al imperio de la ley se llamen como se llamen pero en este caso de lo que se trata es de atemorizarle y de acorralarle diciendo que te podamos llevar a los tribunales por prevaricación y mucho cuidado con qué es lo que haces y claro esto en un momento determinado si el hombre se ve solo y aquí se ha comentado que quizás el consejo del poder judicial está permitiendo que se le que se le atemorice en exceso pues yo creo que eso tendría que hacer una nota de apoyo al juez porque es el gobierno de España el que está hablando directamente que esto es una trama política que está prevaricando que quiere echar al gobierno de España por que están dando un golpe de estado incluso ha llegado a decir estos señores que son los que acaban de acabar el estado de derecho con la ley de amnistía es que esto es algo ya que es osteno bueno ellos dicen todo lo que quieren lo que sí es cierto es que en este caso pues ha habido unas demandas interpuestas que tienen un basamento que tienen un fundamento y que hay un juez que lo está investigando y ya veremos porque ellos consideran que este asunto va a ser archivado y que al juez lo van a aniquilar rápidamente aniquilar utilizando la terminología de ellos ya veremos ya veremos hay que decir que el juez peinado se está comportando con bastante profesionalidad con frialdad y pese a toda esta presión que está sufriendo está siguiendo adelante y lo está haciendo bajo mi punto de vista pues como tiene que ser un juez que se dedica a instruir pues vamos con la siguiente noticia que dice que el gobierno mantendrá a Dolores Delgado como fiscal de memoria tras anular el supremo su nombramiento esta gente si es que son cuatreros o sea el supremo anula el nombramiento y por narices va a ser Dolores Delgado la fiscal de memoria democrática esto ya es el colmo de los colmos cuando hay una decisión del supremo bueno porque efectivamente esto ya es un pulso ¿no? dice ¿ha dicho esto el supremo? pues nos da igual hacemos lo que queremos esto ¿se acuerda usted de lo que pasaba en Cataluña con las sentencias sobre el catalán? había sentencias que decían se tiene que cumplir la ley con relación al 25% de las escuelas y llegaban los políticos de la Generalitat y decían hacemos lo que nos parece y no se cumple ni una sola sentencia bueno pues si unos no cumplen otros tampoco ni esto es el imperio de la ley que tenemos en España en este momento es decir ahí tendría que haber un seguimiento unas sanciones contra aquellos que lo están permitiendo y en este caso los que lo permiten por supuesto el primero es el fiscal general del estado que ya está asediado por todas partes por ser una persona que está pues muy involucrada con el gobierno desde todo punto de vista que no tiene ninguna autonomía pero por otra parte también los gobernantes empezando por el presidente del gobierno y el señor ministro de justicia que es el que tendría que defender más a los jueces a los fiscales su independencia etcétera etcétera y sin embargo está haciendo todo lo contrario pues vamos a terminar con esta noticia que dice que un 9,5 de los que se estuvieron en el 23J votarían hoy al partido popular y un 7,9 a Vox y atención un 8% al partido de Alvise esto es importante estamos hablando ya una masa muy grande que se estuvieron y que estarían dispuestos a votar para echar a Pedro Sánchez si las encuestas siempre son encuestas y usted sabe que las encuestas te dicen una cosa y luego a la hora de la verdad cuando son las elecciones vaya usted a saber que es lo que sale yo creo que lo importante que tendrían que tener en cuenta y por desgracia me parece que no se va a producir en España es que todos los partidos que están desde el centro a la derecha tenían que saber una cosa que hay tenían que hacer como en Francia hizo la izquierda y que le resultó divinamente porque terminaron ganando las elecciones que es que hay sitios donde tres el voto a los tres no va a ningún sitio porque se pierde directamente entonces ahí se tenían que retirar los dos que van a perder ¿por qué? pues porque si concurren los tres el que gana es el PSOE en Madrid no en Valencia no en Barcelona tampoco en todas las grandes ciudades y en todas las grandes autonomías eso no ocurre por tanto se pueden presentar los tres sin ningún problema pero en provincias pequeñas en provincias pequeñas o hacen eso o tenemos Sánchez para rato pues amigos vamos a darles un mensaje a todos ustedes para que puedan adelgazar quizás esos dos kilitos de más que tiene uno y ahora que va a la playa pues se lo quita y se le queda la tripita al plana te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano nos vamos a publicidad amigos pero le vamos a hablar de qué vamos a hablar de la querella que ha puesto acte ir contra el señor Sánchez atención la querella que ha hecho acte ir contra el señor Sánchez por malversación y hablaremos también amigos de que Begoña Gómez va a ser citada y una cosa muy importante cómo Begoña Gómez ha convertido a la Moncloa en su centro de operaciones ha dicho abiertamente que es que ella su oficina en la Moncloa con un Pack nada más y nada menos o sea sé que utiliza la Moncloa que tendría que ser donde vive porque es por limpieza y por ética y por moral la utiliza como centro de trabajo lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vaya porque si no nadie nadie se lo va a contar te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de Wrestle التي dos dos vention . uno dos 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 esto ¡Gracias!